Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a más una clase de lengua española. Esta semana vamos a hacer revisión de la lección 7. Tenemos ahí en la página 46 un resumen de la lección 7. Díos de la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿Cuántos días tiene la semana? Siete días. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Cuál es el tercer día de la semana? Martes. Entonces, mira, hay que estudiar y memorizar este vocabulario. Los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Yo puedo decir también septiembre, octubre, noviembre, diciembre. ¿Cuántos meses tiene el año? El año tiene 12 meses. ¿Cuál es el primer mes del año? Enero. ¿Cuál es el mes del año que celebramos Navidad? Que es Natal, diciembre. ¿Cuál es el mes del año que celebramos el Día de las Madres? Mayo. ¿Vale? Estaciones del año. ¿Cuáles son las estaciones del año? Verano, otoño, invierno, primavera. ¿Cuántas son las estaciones? Cuatro. ¿Cuál es la estación del año que suele hacer mucho calor? Verano. ¿Cuál es la estación del año que es conocida como la estación de las flores? Primavera. Yo puedo preguntar cualquier cosa de ese tipo no teste para vocês. ¿Ok? Então, memorizáis ahí. Después, marcadores temporales. ¿Sí? Justamente para indicar ¿o qué? O tempo. Algunas expresiones que nos sirven para ubicar las acciones en el tiempo. Ubicar es localizar a ações no tempo. ¿Ok? Desde hace más cantidad de tiempo. Desde hace, cantidad de tiempo. Hace, de fazer, cantidad de tiempo. Llevar, cantidad de tiempo. Levar, y más, cantidad de tiempo. Dentro de, más, plazo. Que es prazo. Antes de, más, plazo. Então, vamos a ver los ejemplos. Con los ejemplos conseguimos ver mejor. Yo conozco a María desde hace tres años. Mira, desde hace. Y la cantidad de tiempo que la conozco. Tres años. Entonces, hace tres años. ¿Eh? Hace tres años que yo conozco a María. Y cuando yo boto ese desde hace, yo estoy dando énfasis justamente en estos tres años. ¿Ok? Hace un día. Ah, lá. Hacer cantidad de tiempo. Hacer un día que no veo la tele. Digamos que você queira dizer que faz uma semana que você não vê os seus avós. Hace una semana que no veo a mis abuelos. Llevo algunas horas para arreglar la casa. Então, yo levo algunas horas. Você está dando cantidad de tiempo también, ah lá. Digamos que você leva algunas horas para fazer o trabajo de casa. Llevo algunas horas para hacer el trabajo de casa. Dentro de más un plazo. Dentro de dos semanas voy a París. Entonces, dentro de dos semanas. Daqui a dos semanas, você está dando o prazo, ¿eh? Ah lá. Dos semanas. Antes de febrero, viaja a la playa. Antes de más plazo. ¿Vale? La página 47 hay un resumen también de las preposiciones y acciones habituales. Las preposiciones, nós vimos algumas preposiciones cuando estudiamos medios de transporte. Viajo en coche. Viajo en avión. Voy al trabajo en metro. En autobús. Camino a caballo. Camino a pie. Voy a pie para la escuela. Voy hasta la escuela. Que es até. Voy hacia la escuela. Voy en dirección a la escuela. O en, por ejemplo, estoy en el banco. Estoy en la escuela. O desde, nós vimos lá, desde hace tres años. Tá? Então, ya hemos estudiado estas preposiciones. Y acciones habituales. São ações habituais. O que você faz no seu cotidiano, no seu dia a dia. Montar en bici, dormir, despertarse, cenar, vestirse, peinarse, que é de pentearse, tomar el sol, maquillarse, afeitarse, ir de excursión. ¿Vale? Eso es para entrenar junto aquí con las preposiciones. Mira, montar en bici. ¿Está viendo? En bici. Andar de bicicleta. Montar en bici. Estudiar, trabajar, hacer deporte, hacer los deberes, comer fuera, comer, hacer la compra. Todo eso. Son acciones habituales que sueles hacer. Son cosas del día a día. Los numerales. De uno hasta cien. Oh, mira. Sé una preposición. Hasta. Uno hasta cien. Es de un até o qué? Un cien. ¿Cuál es el cuidado que ustedes deben tener con los numeros? De veinte y uno hasta veinte y nueve se escribe junto. No se escribe separado como en portugués. En portugués se habla vinte y un. Vinte y cinco. En español no. En español veinte y uno. Veinte y cinco. Veinte y nueve. Se escribe junto. De treinta y un. De treinta y uno. Uno, cuarenta y dos, noventa y cinco. Vale? Ahora, cuidado que a partir de cien, o y, que en español usamos. Em portugués es el E. No usamos entre centena y dezena. Então, em portugués, você fala duzentos e trinta y un. Dos cienos e treinta y uno. Você não fala dos cienos e treinta, não. Não fala. O y é só entre a casa da dezena e unidade. Ok? Outra coisa. Los ordinales. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, assim, hasta el décimo. Né? Décimo. Hasta el décimo. Do primeiro até o décimo. Qual é o que é importante aí? Primeiro, terceiro. Primeiro, terceiro. Esses dois numerais ordinais, né? Quando vem antes de um substantivo, 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 tá vendo aqui que eu tô apontando? Masculino singular, ele vai perder aquele O. Ó, primeiro O para primeiro. Terceiro, passa a terceiro. Vivo en el primer piso. Então, eu moro no primeiro andar. Tengo que ler el primer capítulo. Eu tenho que ler o capítulo primeiro. É o primeiro capítulo. Hoy es el primer día de la semana. Vivo en el tercer piso. Tengo que estudiar el tercer capítulo. Paco es el tercer aluno de la clase. Então, primer, tercer, se usa antes de um substantivo masculino singular. Cuidado con isso, tá? Então, só isso. Para casa, página 48, os exercícios 1, 2, 3 e página 49, 4, 5, 6. Só isso, vale? Até a próxima. Beijos. Beijos. Beijos.